jaco es un ladrón toma 758 hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a robar hoy vamos a robar el estilo a otro artista como yo siempre digo es muy importante fusilar robar picar el arte de otros artistas para aprender no para llevarse el mérito de ese artista es decir tú copias cosas y dices no pues esto que he hecho está inspirado en ese artista no pues esto que he hecho no me lo he inventado yo es de ese otro artista y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a robar para aprender es decir hoy vamos a fusilarle el estilo a un artista concretamente a cutest introvert que es el último descubrimiento que ha hecho en instagram que es una artista una chica que mola muchísimo su estilo y de hecho es el mayor descubrimiento que he hecho durante este último año posiblemente porque tiene un estilo muy guay muy 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 guay y muy diferente a cosas que había estado viendo hasta ahora entonces como es tan único y trabajar sobre todo de una forma tan única me fascina y es a quien voy a fusilar porque creo que tengo mucho que aprender creo que es una manera impresionante de seguir aprendiendo sepas lo que sepas y de hecho bueno es que siempre lo dirán cualquier artista que el dibujo es una cosa que no se deja de aprender nunca así que bueno dicho esto concretamente vamos a fusilarle esta obra que la vi y me enamoré perdidamente de hecho la tengo de fondo de pantalla véase que no miento y además no es que sea además un dibujo cualquiera suyo y tal sino que es un dibujo que lo hizo para un do this in your style es decir dijo cópiame este dibujo fusílamelo y hazlo a tu estilo yo en mi caso se lo voy a fusilar porque si me lo voy a hacer en mi estilo sino que lo voy a hacer en el suyo y concretamente aquí tenemos mi fusilamiento y diréis pues vaya basura y yo diré pues sí y es que este este fusilamiento que hemos hecho no es simplemente para tratar de copiar su obra sino para entenderla luego veréis cómo hacemos entendiendo todo lo que hemos aplicado aquí a esta porquería que en realidad tiene como es un canto lo aplicamos a un dibujo ya terminado vale en este dibujo lo sencillamente lo que he tratado es de entender su proceso creativo he tratado de imaginar cómo sería la forma simplificada de llegar a un resultado parecido a éste antes que nada yo este artista o sea yo me dedico a de vez en cuando a copiar a distintos artistas que me fascinan para entender cómo trabajan y pues poder aplicar todo su conocimiento y sobre todo adquirirlo y coger partes de ese conocimiento y aplicarlo a mi estilo personal yo no cojo el estilo de esta persona y digo no pues ahora soy el nuevo cutest introvert y me dedico a hacer dibujos a su estilo no hago una copia a su estilo y luego trato de aplicarla a mi movida dicho esto yo si esta persona tuviese un curso online me lo compraría directamente o sea y vería que me explicase esa persona cuál es el proceso que sigue y por qué en cada momento ha pensado una cosa u otra de la ilustración porque la hace una ilustración es un proceso muy complejo en el que te enfrentas a un montón de tomas de decisiones y pues el entender como un artista va afrontando cada toma de decisión a medida que se va encontrando cada obstáculo creo que es fascinante lo muchísimo que se puede aprender y de hecho es lo que hago pues comprarme todos los cursos que puedo dicho esto vamos a ver cómo he hecho para aprender en este caso vale tenemos aquí la grabación en tiempo acelerado y sencillamente no voy a buscar un resultado final como hemos dicho sino entender ese proceso para ello bueno ente entendido que está esta artista lo que hace es trabajar con siluetas muchísimo vale coge la herramienta de lazo y crea unas siluetas muy definidas los bordes son muy definidos y luego dentro de cada silueta va trabajando distintas formas yo en este caso he hecho una silueta para el tono de la piel luego haré otra para cada zona del pelo y bueno este en concreto no tiene mucho más dentro de lo que es la zona de la piel digo vale esto tiene volúmenes como muy suaves por la parte de digamos de fondo vale para conseguir esos volúmenes 3d así que aquí he trabajado con un pincel muy suave tratando de conseguir esos volúmenes súper suaves ahí veis que trabajado el pelo también la silueta del pelo súper cutre y ya está vale hasta ahí una vez tengo esto digo no pues el fondo vale que sólo lo dejaba lo podría haber hecho lo primero de todo y sería lo lógico pero bueno aquí voy añadiendo detalles ahí si tú las cejas que como veis ahora las he recortado vale aquí las cejas seguramente están hechas también con un lazo de seleccionar porque tiene unos bordes muy definidos y eso es lo que he hecho y una cosa muy característica de esta artista es que utiliza mucho la herramienta dedo la herramienta dedo es esta que si tú arrastras te arrastra la pintura y te mezcla los colores pues eso lo aplica muchísimo aquí en la zona de las cejas todo esto son arrastradas que te generan ahí esos contornos de difuminados que quedan maravilloso y bueno el caso que poco a poco he ido ajustando por ejemplo en el caso de los ojos y los labios de hecho hay unos pegotes porque como veis esto tiene como unos tonos de base más rojitos ahí de fondo vale la zona de los ojos como si fuese pintura de ojos no sé cómo se llama esto no me matéis y eso voy voy imaginando vale digo vale pues yo en este caso trabajaría primero las sombras y luego trabajaría las luces y los brillitos vale como veis aquí y así que de hecho creo que los trabaja de la misma manera hace como una una mancha y la arrastra vale este artista trabaja esta artista trabaja un montón con esos arrastres de pintura que además te ayuda como veis a conseguir muy rápido los volúmenes bueno estoy haciendo una prueba con los ojos y no tiene no tiene mucho más la esencia de este artista de esta artista no sé por qué digo este artista todo el rato es que soy tonto vale como veis el proceso va siempre de atrás hacia adelante vale yo esto hago primero la capa de base luego voy añadiendo información todos los ojos y tal y aquí ya terminó de dar algunas luces y empieza a meter las manchitas estas por arriba del todo vale que las manchitas que tiene ahí le meto pues esas sombritas que también me van a dar esos volúmenes a sombras de oclusión y bueno voy trabajando de lo más general a lo más particular como siempre hago bueno es una porquería pero hemos entendido un montón de cosas y el pelearse para entender cuáles son los tonos que utiliza esta artista porque de hecho todos estos tonos hay que cogerlos de manera de cabeza digamos vale no basta con pinchar aquí y decir vale pues cojo este tono que que te lo coja el color piquen este la cuenta gotas no yo me vengo aquí y digo vale necesito un tono de tono de piel vale pues tiene que estar como rojizo anaranjado digo vale no está como muy anaranjado un poco más rojizo quizás un poco más saturado más saturado más oscuro menos saturada y voy cogiendo colores más o menos a ojo para entender por qué zona de las de la paleta de color trabaja este artista más o menos cada zona en esta ilustración en concreto vale entonces bueno básicamente lo que quiero decir es que no buscamos un resultado sino aprender este dibujo he tardado bastante en realidad pero bueno a lo mejor yo que sé 40 minutos y si hubiese intentado hacer un resultado terminado como éste habría tardado años y aún habría servido me habría servido para lo mismo en realidad vale o sea que hacemos estudios rápidos y aprendemos y ahora con todo esto vamos a aplicarlo a nuestro propio dibujo vale eso es una cosa que hago yo que es trasladar todo lo aprendido aquí a un nuevo dibujo que sea como fusilando el estilo de este no lo adaptó todavía a mi propio estilo sino que voy a interiorizar todo esto que aprendido aquí en un trabajo terminado para ello antes que nada hice un boceto de cuál quería que fuese mi dibujo vale lo suficientemente definido para que me quede limpio el dibujo y partir de una buena base así que hice este dibujo intentando asemejar más o menos las proporciones las he intentado cambiar un poco también para que no sea exactamente igual todo pero intenté adaptarle adaptarme bastante a esas formas redonditas y a ese estilo de cutes introvert e hice este boceto previo una vez tenía este boceto previo tengo que elegir la paleta de color y la paleta de color quiero que sea parecida pero voy a modificarla para poder conseguir con otros colores una paleta más o menos parecida a la de este artista entonces hice esto vale cogí su dibujo y dije vale voy a probar con su dibujo con su misma paleta sería como una cosa así dije vale el pelo quiero que sea como negro y que tenga este toque así como de rayo ya habéis visto que había un rayo una araña y tal y era como todo girando en torno a eso y dije no pues no quiero que sea únicamente esa paleta sino como decimos modificarla para conseguir una nueva paleta y dije vale pues voy a probar a jugar con otro tipo de colores y respetando eso de los de los rayos y tal pues me hice aquí como mi propia paleta me hice aquí una esfera de más o menos los tonos que podía tener para conseguir ese acabado que a mí me gusta de color vale esa gama de colores que a mí me gusta y sobre esto voy a empezar a trabajar siguiendo esos pasos que he aprendido en el boceto anterior para ello ahora sí vamos a empezar a dibujar y vamos a ver el proceso que hemos seguido a la hora de hacer nuestra ilustración aquí como veis como digo empecé haciendo el dibujo definido vale sencillamente con un lápiz un pincel de lápiz vale una así un pincel de lápiz me hice el boceto una vez tenía el boceto aquí en este caso veis que cogí una referencia para la araña coger referencias también no solamente de artistas sino de cosas que queráis dibujar y ahí pim 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 en este caso sí que empecé haciéndole un fondo vale que me va a servir para entonar un poco la ilustración en sí y como ya tenía el boceto previo de color pues muy fácil hice una silueta completa de todo y luego fui trabajando siluetas de distintas partes vale siluetas más pequeñas hasta tener los colores de base todos los que habéis hecho el curso de domina la luz o el de retrato estilo cartoon ya sabéis que trabajo más o menos de esta manera todos mis dibujos algunos colores de base luego poco a poco voy ajustando los tonos y corrigiéndolos hasta conseguir unos tonos de base que me funcionen bien ahí veis que al final cambia bastante los tonos y una vez hecho eso empecé ya con el proceso real de lo que sería bueno el proceso de este artista primero sus colores suaves de fondo para dar volúmenes como generales muy suavecitos trabajando con las sombras y algunos cambios de color trabajando un poco las luces luego detalles y sencillamente vale fui aplicando cosas no voy a pararme mucho porque no quiero hacer este vídeo muy largo ahí veis que empiezo a meter los especular vale esos brillos máximos todo esto si lo queréis ver en profundidad realmente lo de todo el entendimiento de esto de luces de cómo trabajar sombras sombras tonos medios luces especulars oclusiones todas estas historias sobre la luz lo tenéis en el curso de dominar la luz en profundidad vales que son un vídeo no se puede el curso dura tres horas y yo en un vídeo youtube no da tiempo explicar ni ni la intro en cualquier caso veis que trabajo de forma muy muy sueltita así muy parece todo como muy 3d y poco a poco voy a ir definiendo vale ya con líneas lo mismo que hemos hablado antes de lo general a lo particular y de zona de formas muy suave citas a formas un poco más definidas aquí de momento por ejemplo muy interesante todavía tengo las las cejas muy definidas al final del todo ahí lo veis empieza a hacer esos suavizados ya con el dedo que son los eso tan característico que tiene este artista que a mí me fascina y lo veis que se lo empieza a aplicar pues por todas partes vale a ver en los labios a ver si puedo hacer zoom si se pisara un poco pero bueno veis las cejas los labios en el pelo ahí lo veis en los labios en todas las y nada poco a poco voy definiendo le meto al final esa esa variación de color en la zona de la naricilla y tal y bueno voy poco a poco añadiendo detalles y detalles hasta el punto en el que creo conveniente y ya estaría tendríamos el resultado final este realmente no lo consideraría como un dibujo mío propio personal y a mi estilo porque realmente lo que he hecho es fusilar el estilo de la otra persona como digo todo lo que ha aprendido interiorizando gracias a este dibujo de todo lo que sería el estilo del otro artista de aquí me voy a quedar con ciertas cosas por ejemplo todo lo de utilizar el dedo cada día lo uso más me parece maravilloso el efecto que da y cómo se puede trabajar con el dedo con distintos tipos de pinceles porque el dedo es esto vale y puedes elegir que el dedo tenga cada la textura que te interese entonces pues según el pincel que cojas al arrastrar te va a dejar una textura u otra es maravilloso me encanta lo uso muchísimo y luego por ejemplo aparte de este luego hice el dibujo del tú mi challenge donde también quise interiorizar y aplicar muchos de los conceptos de esta artista veis que en el pelo tiene esos arrastres que también son muy característicos aquí lo mismo un poquito en la ceja y luego esos volúmenes como muy suavecitos y tal este fue la segunda el segundo intento que hice después de haber hecho el dibujo previo y a partir de ahora ya no voy a centrarme tanto en conseguir un estilo tan similar al de este artista sino en adaptar a mi propio estilo todo lo que he aprendido de estos dos bocetos y nada en cualquier caso que quede claro eso que la mejor forma de ir aprendiendo es aprender de otros artistas que tengas alrededor que copiar para aprender es bueno no robéis chicos robar es malo robar es caca así que nada eso sería todo espero que os haya gustado este vídeo creo que es bastante didáctico espero que no se haga muy tostón sé que no es el típico vídeo de youtube que le gustaría a todo el mundo sino que es algo más específico pero bueno este es un canal de dibujo y tiene que haber vídeos sobre dibujo creo que es interesante y creo que mola y hablo cada día más rápido pero bueno eso está bien porque el tiempo el tiempo apremia no sé si se dice así da igual así que nada chicos lo dicho que ya está que si os ha gustado el vídeo darme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices chicos un abrazo